La tercera edición del Premio de Literaturas Indígenas de América 2015, PLIA, fue lanzado por el Comité Organizador en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara. El premio será de $25,000 dólares al autor de la obra literaria escrita en la modalidad de cuento de lengua indígena, que debe contener elementos estéticos propios de su cultura y que contribuya a la promoción y difusión literaria de la lengua indígena. En el acto estuvieron presentes el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, director del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el doctor Gerardo Mejía Pérez, rector del CUCNORTE, el maestro Javier López, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el maestro Gabriel Pacheco Salvador, presidente de la Comisión Organizadora del PLIA e investigador de la Universidad de Guadalajara. Al hacer uso de la palabra, el maestro Gabriel Pacheco aseguró que las lenguas indígenas, además de olvidadas, caen en desuso. Escuchemos al maestro Salvador Pacheco. Casi todas las lenguas de América se encuentran desprotegidas y desprestigiadas. Muchas veces por los propios hablantes, muchos de ellos creen que por el simple hecho de hablar una lengua minoritaria, diferente al castellano, lo sentenciará a la pobreza y al subdesarrollo, de tal manera que no se hace uso público de la lengua materna o enseñarla a los hijos. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha seguido a la Universidad de Guadalajara en esta iniciativa. Oigamos al maestro Javier López, director del instituto. Trabajos que tienen que ver justamente con la composición pluricultural y plurilingüe de México, como se marca en el artículo segundo constitucional. Y bueno, es momento creo también de hacer, como ya hemos hecho en su oportunidad, esa mayor iniciativa que tuvo la Universidad de Guadalajara, junto con todas las instituciones desde el 2012, al cual el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se ha sumado, porque esa es la realidad, nos hemos sumado a una iniciativa tan trascendente, junto con todas las instituciones, y qué mejor que en el marco de la fila de Guadalajara se haga este trabajo. Señal informativa, Rolólogo Chávez Calderón. Gracias.